¿Sabías que las reuniones que gestaron la formación del primer gobierno patrio se hacían en la casa de Rodríguez Peña, en su quinta y en una jabonería? Era comúnmente llamada la jabonería de Vietes, aunque su dueño era Nicolás Rodríguez Peña, Juan Hipólito Vietes era su administrador. En la misma se fabricaban jabones y velas. Su ubicación se encontraba en lo que actualmente sería México y la avenida 9 de Julio. ¡Gracias! ¡Gracias!